Hola a todos, bienvenidos al Be Happy TV Show, un día más con ustedes, acompañándolos en este espacio, ustedes acompañándonos a nosotros, y hoy tenemos una historia muy especial y muy bonita de alguien que quiero muchísimo, que se llama Laura Tobón, seguramente han oído hablar de ella, Laura es una persona que conozco hace demasiado tiempo, y pues le tengo un cariño muy especial, pues porque hace más de más o menos doce años nos conocemos, y tiene una historia muy bonita detrás de todo su camino, su recorrido, quiero que vean esta historia, quiero que vean este reel, y me cuenten qué piensan. Desde chiquita yo tuve el gran problema de no creer en mí, siempre me criticaba, siempre me trataba mal, me faltaba amor acá, amor propio, confianza en mí misma, me faltaba muchísimo, y por eso yo sufría demasiado, tú eres el cambio, tú eres el único responsable porque quieras o no cambiar de tu vida, tú eres el que tiene en las manos tu propia felicidad, te vas a hacer al respecto, vas a cambiar esas cosas que de pronto sabes que no te están haciendo bien en la vida, vas a dejar de ser perezoso, por fin despertar y hacer algo por ti mismo, que es momento de levantarte, de hacer algo por ti mismo, por tu felicidad, por tu creatividad, por tu productividad, por ti mismo, lo vas a hacer hoy. Esa es la gran Laura Tobón Yepes y por favor quiero que le demos un aplauso a esta gran persona, gran amiga mía, bienvenida a Milau. ¡Ey! ¡Hola, mi amor! ¡Hermoso! ¿Cómo estás? Casi me hace llorar, con escucho en mi mamá, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, me encanta que te haya gustado, es muy especial, dedicado para ti, este espacio es dedicado para personas que piensan y actúan bonito como tú, Milau, y tú eres una de esas personas en que tuve la fortuna de conocer en la vida hacía muchísimo tiempo, ya hace yo creo que más de 15 años, cuando eras una pequeña cachorrita, una pequeña cachorrita, pero igual me eras como un 90, un 80 años, y siempre has tenido esa gran sonrisa y ese ánimo increíble, y me parece increíble oír que tuviste en algún momento algún problema de seguridad en ti, cuando siempre has transmitido y siempre te he admirado por esa gran energía que tienes en cualquier momento, o sea, yo te puedo llamar hasta en el día más triste y siempre estás con la mejor energía y la mejor actitud del mundo. ¿Cómo fue? Me pareció demasiado bonito lo que hiciste, que pudiste entrar a mi canal de YouTube y coger varios pedazos de muchos videos que le he podido compartir a mi comunidad, a mi familia, que son mis followers, donde les he contado un poquito de mi historia, un poquito de cómo me sintió cuando era un poquito más chiquita, y bueno, se lo comparto hoy en este Be Happy TV Show, porque ya no es fest, se los he contado en el mundo, y bueno, mi Juli, cuando tenía entre, qué sé yo, entre 8 y 14 años, yo era una niña muy tímida, era una niña introvertida, nerviosa, con muchas inseguridades de mí misma, no sólo por mi físico y porque me molestaban en el colegio, sino también era una niña que carecía de amor por mí misma. Yo veía muchos defectos en mí, a mí me parecía que era una niña boba, muy grande, porque todo el mundo me molestaba diciéndome yegua, potra, jirafa, mejor dicho, yo me miraba al espejo y yo no me veía como una persona especial, alguien que tenía una familia hermosa, sino al contrario, veía siempre lo negativo, vivía literalmente criticándome, entonces mi Juli, de verdad que yo no estaba como apreciando a esa Laura que todos en la casa querían, yo era una Laura súper payasa, yo era una niña, en el colegio era tímida, pero llegaba a la casa y era una niña extrovertida, payasa, juguetona, y mi familia estaba muy preocupada por mí porque yo realmente no quería demostrarle a Laura que yo de verdad era como con otras personas. Y lo más chistoso del mundo, Juli, es que cuando yo estaba en el colegio a mí me daba pena, horror, pánico hablar en público, y hoy en día me dedico a hablar en público, es la cosa más rara del mundo y no sé cómo fue, quisiera volver al pasado y recordar cómo fue ese cambio que tuve camal leónico de querer de un momento a otro hablarle al mundo entero y decir ya no tengo miedo porque ahora sí encontré la magia que hay dentro de mí y realmente destruí como todos esos límites que veía en mi cabeza, todas esas inseguridades y miedos que tenía en mi cabeza y dije no más y voy a convertirme en esa persona que siempre soñé querer ser, que es esa niña positiva, amigable, amorosa, jamás le haría algo parecido como lo que me hicieron a mí, como que siempre me pongo primero en los zapatos de alguien antes de actuar porque lo que yo viví muy chiquita fue un infierno, entonces haz de cuenta que esto me hizo como más fuerte, me hizo más creo, siento que soy una persona más noble, soy una persona un poquito más social gracias a esto y fue después que decidí ser comunicadora social y periodista, yo dije Dios mío yo tengo que ayudar a otras niñas que están sintiendo o que sintieron lo mismo que yo, poder impulsarlas, ayudarlas a cumplir sus metas, sus sueños, porque hoy en día yo siento que las niñas carecen de amor propio y eso es lo que yo quiero también, ayudarles en mis redes sociales, ¿sabes? y hoy en día agradezco lo malos que fueron en algún momento mis compañeritos del colegio porque hoy en día puedo decir que soy una mujer fuerte, independiente, soy una mujer hecha a bailante, que lo único que quiere es ayudar a esas personas que me siguen y inspirarlos a que crean en ellos mismos, mis músculos. No sé si en algún momento de tu infancia te pasó que no te sentiste que eras apto para algo o que no encajabas o que no eras parte de ese círculo social o alguna cosa. Total, total, en mi caso fue jugando fútbol, digamos que cuando estaba muy pequeño mi pasión era jugar fútbol, pero estaba muy chiquito y digamos que me desarrollé o crecí muy tarde, no crecí tanto como tú creciste, pero igual lo que me pasó es que básicamente era demasiado pulga cuando ya todo el mundo estaba creciendo y entonces yo quería seguir jugando fútbol y todo el mundo crecía y yo no y llegó un punto en que en que me sentí frustrado y que no me sentí capaz y creí que iba a ser la pulga todo el tiempo y bueno, gracias al cielo logré tener un poco más de estatura con el tiempo y poder ser más competitivo en el pero con la frustración total. Ahora, algo más, no creerán que soy gigante y no soy tan gigante como tú. Bueno, me llega como acá, no me tira. Más o menos, o sea, crecí porque ya. Acá. Tal cual, tal cual. Pero qué bonito, Milao, dijiste algo muy bonito y yo creo que uno se construye como ser humano y como persona de los fracasos y las tristezas, porque al final los fracasos y las tristezas es lo que sacan el carácter de ti como persona y te ponen frente a la vida a probarte de que estás hecho y seguramente ese episodio para ti también fue un episodio que tú quisiste vencer y enfrentarlo y superar ese miedo y eso tal vez es lo que ha hecho que que hoy en día pues tengas tanto carisma y que ese carisma quieras transmitirlo y que dedicas tu influencia porque eres una persona que evidentemente tiene muchísimos seguidores y tienes una influencia que no es solamente una influencia desde lo fashion y la moda y lo cool, sino siempre estás preocupada también por temas sociales, por compartir con tus seguidoras o con la gente que te sigue mensajes de positividad, muy mensajes que les puedan ayudar para la vida. De hecho, muchas marcas se han buscado también en representación, no sé si quieras mencionarlas, pero marcas que te buscan para temas de fundaciones o temas para ayudar a los demás y siempre estás muy empoderada de eso, tú por qué crees que pasa eso y no sé si sea parte también de esa historia que nos contabas ahorita. Yo creo que hace total, yo creo que todo encaja perfectamente en mi vida, ¿sabes Juli? Yo creo que todo lo que tuve que vivir fue para darme a mí una enseñanza y para yo poderle transmitir esto a muchas niñas y a muchos jóvenes y a muchas personas que realmente lo necesitan escuchar. Por eso yo abrí mi canal de YouTube y es ahí donde más hablo de mis sentimientos, de cómo era, mi infancia, bueno, ahí es, tuviste, o sea, tú pudiste darte cuenta que es en mi canal de YouTube donde yo puedo expresarme mucho más como es Laura Tobón y donde trato de tener una relación un poquito más cercana con mis seguidores, pero yo creo que todo encaja perfecto, ¿sabes? Hoy en día las personas sí me buscan de pronto para poder ayudarles en algún tema más social, con organizaciones, con causas, con fundaciones y me parece muy bonito porque, bueno, al fin y al cabo yo también crecí haciendo muchas, mucha labor social, yo empecé haciendo el ángel de la calle, no sé si te acuerdas de un programa de cable noticias que era un ángel, o sea, yo, y yo iba de fundación en fundación buscando qué era lo que necesitaba cada fundación y yo a través del programa conseguíamos muchas ayudas, no te imaginas, y este programa me dio a conocer, o sea, no muy grande, pero yo ya era medio conocida y no era una periodista común y corriente, sino que era un ángel que le estaba brindando ayuda a muchas personas, entonces yo ahí me estaba convirtiendo como en como en la comunicadora que a la vez está haciendo su programa, pero a la vez está ayudando a muchas personas, me pareció lo más lindo del mundo como surgió mi historia a través de la comunicación y bueno, y el periodismo, y es hoy en día que gracias a eso es que también hago parte de muchas ayudas, trato de participar en varias causas, fundaciones, y es lo que siento también que los influenciadores deberíamos hacer, ¿no? Nosotros como tal deberíamos ser responsables con lo que comunica, ay, ahí ven una fotito, qué emoción, con mis niños del ángel de la calle, bueno, yo siento que como influenciadores y como figuras públicas, nosotros deberíamos ser responsables a la hora de comunicar y a la hora de compartir con nuestros seguidores y poder darles a ellos también el beneficio de nosotros estar ahí para ellos, ¿no? Yo trato de estar hablando con la gente que me escribe que tiene algún problema o que se siente mal o que tienen alguna inseguridad, yo trato de estar ahí para ellos y por eso fue que creé mi canal de YouTube, fue a raíz de eso que yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer un canal donde yo pueda expresarme libremente y hablar de lo que realmente siento con mis seguidores, porque antes no, pues antes era pura televisión, ¿no? Y en Instagram como que todavía no existían los videos, entonces empecé mi canal de YouTube por eso. Qué lindo, qué lindo y es verdad lo que dices y ya que retomas pues el tema de Los Ángeles, el programa que tenías, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en la comunicación que tienes tú y que tienen todas las personas que puedan generar influencia y es lo que buscamos también con el Be Happy y es una responsabilidad que nos tiene que hacer entender que en la vida tenemos que dar y compartir, no podemos solamente pensar en nosotros mismos y nosotros desvirtuamos un poco la idea de que si no estás feliz contigo mismo entonces no puedes ser feliz con nadie. Yo creo que a veces es egoísta pensar en que la felicidad solamente tiene que estar con nosotros, estar bien nosotros mismos, porque parte de esa búsqueda de nosotros estar bien es poder darle a los demás algo de lo que tal vez nosotros tenemos y podemos dar y ese dar puede ser tiempo, dinero y ojalá involucrarse a la causa e incomodarse un poco porque muchas veces oigo a gente que transfiere dinero simplemente para generar una donación pero nos involucra con las situaciones y yo puedo dar fe que las veces que he tenido que levantar el teléfono porque necesitamos mover alguna causa para que nos ayudes, tú siempre estás disponible para ayudar a los demás y eso es muy bonito de lo que haces. Yo creo que eso me, de verdad que ayudar y poder dar un poquito del corazón de uno lo hace a uno como, no sé, levantarse más feliz todos los días, ¿no? Total. Y más a esta pandemia, Dios mío, he podido colaborar con tantas causas, bueno, muchas otras figuras públicas he visto también que han puesto su granito de arena a poder apoyarnos como hermanos, como colombianos y es ahora más que nunca que tenemos que estar ahí los unos con nosotros y además si vamos ya a reactivarnos, si vamos a reactivarnos todo puede pasar, ¿no? Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir apoyándonos, tenemos que seguir unidos. Es verdad. Es verdad, Milao. Milao, bueno, y quiero preguntarte un poco, volviéndome un poco en esa construcción de esa Laura bonita, hermosa, bella, que siempre está con su mejor sonrisa puesta, ¿qué tiene que ver y qué tuvo que ver la familia y cómo esa familia, porque tu equipo de trabajo es tu familia, tu mamá hace parte de tu equipo de trabajo, que es adorada, tu hermana que es un sol, o sea, es otro angelito. Por ahí está. Ah, bueno, ojalá me estoy yendo porque es otro angelito que tienes tú detrás. Y que... Yo no sé qué haría sin ella. Si está por ahí, ahorita la jalamos para que nos salude. No, a ella le da pena a todo, pero ahorita la traigo. ¿Qué es ese, qué es para ti la familia? Porque siento que parte de la construcción de lo que tú eres siempre ha sido muy importante la familia. Uy, Yuli, para mí la familia creo que es todo, es mi apoyo, es mi fuerza, es absolutamente todo. Yo me derrito por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas, y que ellas sean parte de mi proyecto, Laura Tomón, mejor dicho, ya estoy completa, ¿sabes? Y yo poderles también ayudar de alguna manera me hace muy feliz. Y que estemos las tres, porque es Cami, mi hermanita chiquita, y mi mamá y yo, que estemos las tres siempre juntas tratando de sacar adelante un proyecto tan bonito, me llena el alma, me llena el corazón, y de verdad que no hay mejor manera que trabajar que con la familia, porque hay mucha confianza, hay mucha paciencia, hay mucha creatividad, productividad, hay también mucha, ellas me motivan un montón para seguir trabajando, ellas me dan muchas ideas para poder ayudar a más personas. O sea, somos un equipo tan bonito y tan completo que no me cambiaría por nada el mundo. Al principio de mi carrera yo tuve obviamente un manager, tuve otras personas que me estaban ayudando, y en un momento yo dije, Dios mío, si yo pudiera trabajar con personas más cercanas, creo que podría sacar adelante mi carrera y mi proyecto de vida más, como con más propósito, ¿sabes? No simplemente ser una cara bonita y ser bueno, estoy publicitando esto y esto, no, sino realmente dejar un mensaje y una huella con las personas y mis seguidores. Entonces fue ahí cuando yo dije, mamá, tú serías capaz de hacer mi management y obviamente pues las dos vivimos de esto y mejor dicho, ponemos las manos en el fuego, pero yo creo que podemos hacer algo muy bonito. Y fue ahí cuando saqué mi libro, que es La magia está dentro de ti, a raíz de mi libro que me ayudó a construir mi mamá, como que mi carrera se disparó una cosa loca, esto yo lo saqué como en el 2005 o 2000, mira que ahí ya, ahí estaba como todavía bien chiquita. Fue gracias a ese libro que se disparó todo y realmente me di cuenta que tratando de hacer algo por los demás y no solo ser una cara bonita y publicitar cosas, sino realmente cambiando vidas se puede hacer algo más interesante en esta industria, ¿cierto? Qué lindo, mi amor. Cami es mi productora, ella es mi cerebro, porque a veces yo me elevo, se me olvida todo y es Cami la que me la que me ordena un poquito. O sea, hoy estás acá, gracias a Cami. Muchas gracias a Cami, porque Cami me echas y me dudo. Hoy tienes un live, y yo ¿es cierto? ¿Sí? Ah, ¿o qué? Me encanta. Así es, Mila, hoy no dudo y no dudo el teamwork que haces con tu familia y no dudo en ningún momento lo que hablaste del tema del propósito. Siento que la vida sin propósito o cualquiera de nosotros que haga lo que tenga que hacer en su profesión, en su vida, en su día a día, y que al final no tenga algo de contenido o algo que quiera transmitirle a los demás en pro de aportar o comunicar algo que realmente aporte no tendría sentido. Y pues qué bonito que lo hiciste comentando con tu libro y creo que tú no transmites que solamente eres una cara bonita que que además es muy importante que seas una cara bonita por tu sonrisa, porque lo transmites, una muy buena energía, pero pero también eres una persona que siempre está dando algo más. Tienes además un blog de viaje súper chévere que lo conozco. Pero quiero ir muy lejos de la familia, porque la familia es muy importante para ti y por eso les pedimos el favor que nos compartieran un poco de qué piensan ellos de ti y tenemos este video para que lo veas. ¿Hay un video? ¡Oh my God! ¿Hay video? A ver. Pero yo la verdad es que todas las mañanas le doy gracias a Dios que esto que nos está pasando, esta situación que estamos enfrentando como país, como como humanidad, me ha permitido poder compartir contigo más días largos, poder conocerte más de lo que de lo que te conocía y poder compartir contigo las cosas sencillas del día a día, podernos tomar un café juntos por las mañanas, poder compartir y almorzar contigo por las tardes, acostarnos y hablar un rato, ver películas, leer algo. Este espacio que que nos ha generado esta situación para mí ha sido muy valioso y me ha convencido de que eres lo mejor que me ha pasado. Te amo mucho mi amor y. Hijita linda, mira quién está aquí para mandarte un saludito y decirte que te amamos y que eres muy linda, muy generosa y un miembro de familia maravilloso. Gracias por estar en nuestras vidas, por hacer que todo sea posible contigo, compartir, trabajar y divertirnos. Te amo y te adoro mi corazón. Mira, Conga te dice que te ama, tu hija te ama. Bye. No, me voy. Qué bello. Eso es alguno de los mensajitos que hay, ¿cómo los ves? Qué tal, Valo? Además que estaba hablando pasito porque fijo, yo estaba en el otro cuarto, entonces. Hola. Mi mamá con conguis. Esa es mi gata que me tocó dejar en la casa de mi mamá porque como teníamos a Cirilo, Cirilo y Conga no se la llevaban bien, entonces mi mamá la adoptó y mejor dicho es amor. Pues nada, está la gente que te quiere, pero no tampoco. No, no, no. No, no. Son más de un millón de personas o dos millones de personas. ¿Cuántos seguidores es que ya tenemos? ¿En dónde? ¿En Instagram? En Instagram. Como tres millones. Ay, que hemos ido más. Eso, son más de tres millones de personas que piensan así como piensan su familia, que te admiran, que te quieren muchísimo, pero no creas que son tan poquitos. Acá hay otros más que quiero que veas. Pasan los años y cada vez logras hacer sentir infinitamente orgulloso a la gente que está cerca a ti. Por todos tus logros profesionales, por lo que has logrado, pero más que todo eso es por la gran persona que eres y por lo que le transmites a la gente que está cerca a ti y a los que te queremos. Una vez más quiero agradecerle a la vida por tener la fortuna y el honor de tenerte como mejor amiga, de poder ser testigo de esa gran persona que eres con todas las personas que te rodean. Quiero decirte que te admiro. Siempre te lo he dicho, vienen cosas increíbles y cosas muy grandes para ti y quiero decirte que ahí voy a estar como siempre, lo he estado para aplaudir y sonreír cada uno de tus triunfos. Te quiero. Te saludo desde este paraíso en donde espero que vengas pronto con Valo y con Patacón a disfrutar de la tierrita. Quiero decirte que te extraño, que te admiro, que te agradezco toda tu generosidad, tu fortaleza, tu ejemplo. Quiero que sepas que cuentas conmigo siempre en las buenas y en las malas para lo que tú quieras. Te amo, te amo y te bendigo. Feliz día. Quiero decirte que te admiro, que sé que tienes un trabajo muy difícil, pero igual lo haces de una manera increíble. Me encanta poder estar a tu lado y aprender todos los días de lo que haces de este mundo que es una ciudad completamente desconocido. No, voy a llorar, Juli. Toda la gente intenta. Que te gusta. Te quiero un montón, toda la gente que te rodea, son todos tus amigos, familia, pues los que te vamos a encontrar. Gracias. Voy a ponerme a llamar a cada uno como, te extraño. A mí me he podido ver con la mitad. Dime, dime. No me he podido ver con la mitad de ellos, pues, por todo este encierro. Entonces, yo creo que ahorita que vamos a volver a la vida, abrazarlos va a ser, fue, pucha, una bendición muy grande. Así es, así es, Milauquería. Pues queremos compartir contigo esos mensajes, llenarte de todo lo bonito que pensamos de ti, de la bonita persona que eres y recordártelo muchas veces antes de empezar el programa. Estabas estresada, tenías mil cosas y mil situaciones. Y al final lo que buscamos con este espacio es recargarte, que tengas un bonito momento, recordar por qué has llegado hasta acá, porque has sido una buena persona, porque lo has luchado, porque la gente te quiere y al final eso es lo más importante. Y lo que nos hace, tal vez, llegar a lograr nuestros sueños es ser buenas personas, para que las personas nos impulsen a cumplir sueños. Y tú lo has hecho. Ay, Yuli, de verdad que voy a ponerme a llorar. De verdad que era como un momento que necesitaba el día de hoy, porque a veces uno termina el día sobrecargado de reuniones virtuales, de trabajo todo virtual. Esto de verdad me hizo muy feliz. Y nuevamente recordar lo importante que es todas las personas que me acaban de saludar. Cami, te amo, acabo de ver tu mensaje. Es que a Cami le da pena, ven, sin duda. Ven ahora acá, Cami. Es mi favorita, es mi favorita. Gracias a Cami conseguimos un mensaje. Ella estuvo ayudándonos a todo esto para poderte sorprender y regalarte un momento. En la noche grabando. Este momento que realmente queríamos darte ese regalo. No siempre esos regalos tienen que ser, o cuando estén de cumpleaños, o porque hay algo especial, sino muchas veces necesitamos recordárselo a la gente. Y además es una invitación para que lo hagan con todos sus seres queridos o con las personas que admiren. No hay nada más bonito y reconfortante que las personas que amamos nos hagan caer en cuenta del proceso que hemos vivido. Muchas veces vivimos en el afán del día a día, en el afán de cumplir, y no nos damos cuenta que hay que disfrutar el proceso. Y pues acá estamos disfrutándolo contigo en esta charla. No, es verdad. Qué espacio tan especial. Qué espacio tan lleno de buena energía. Y es verdad todo lo que dices y lo que siempre transmites aquí en Be Happy. Y realmente darnos cuenta de lo importante. Nuestra salud, nuestra familia y nuestro hogar. De verdad que muy feliz de que por fin pudimos hacer esto, mi Yuli. Ya cuando estemos, pues, lo hacemos Facebook. Yo sé. Hay una tarima esperándote hace rato para que estés ahí contando tu historia. Seguro va a ser así. No hay que hacer. Prometidísimo lo hacemos cuando ya todo esto pase. Prometidísimo. Yo sé que sí. Pues volveremos a abrazarnos, volveremos a estar juntos. Y pues necesitamos de tu sonrisa, tu buena energía para seguir contagiando buen ánimo a la gente. Y que la gente pueda vencer sus miedos, así como tú lo hiciste. Porque al final vida solo hay una. Y estamos en esta vida. Y la vida es frágil. Nos damos cuenta día a día. Nos mandamos mensajes en la vida recordándonos lo frágil que es y que puede terminar en cualquier momento. Y al final solo hay un espacio para tomar decisiones de vida y hacer lo que nos hace felices. Milau, gracias por recordárnoslo a todos. Y gracias por impulsarnos día a día con tus mensajes para salir adelante y tomar decisiones de vida. Mi Yuli, te adoro con todo mi corazón. Amé este espacio tan bonito. Y a todas esas personas que están conectados, no les dé miedo a soñar, no les dé miedo a seguir adelante sus metas, sus sueños, lo que siempre habían pensado que querían hacer. Háganlo sin miedo y háganlo con todo el amor y con propósito. Háganlo responsablemente. Y van a ver que lo van a cumplir todo. Como tú, Yuli, que también has cumplido todo lo que has querido. Y tienes una esposa maravillosa que le puse ese vestido de novia. Ah, sí, en un programa. Verdad, qué casualidad. Me puse el vestido de novia a la esposa de Yuli. Sí, la vestiste completa y todo. Me la mandaste lista, empajada. Oye, Lau, ¿cómo se llamaba ese programa? Vestido de novia, se llamaba. ¿Y ese para qué? Creo que seguimos. Sí, para que le digas que de pronto un día por Discovery Home and Health, a veces pasan nuestros capítulos que son divinos y hay personas que me dicen, ¡Wow! Me encanta ese programa de vestido de novia, qué chévere. ¡Ay! Acá es magia, tú hablas de algo y todo está ahí listo. Me tengo, mejor dicho, estoqueada. Sí me gusta, muy bien. Sí, tenemos súper estoqueada a mi Lau. Y bueno, Lau, para terminar, pues, porque no podíamos quedarnos sin hablar un poco de cómo ha sido toda esa innovación y esa creación de nuevo contenido en las redes sociales, porque te hemos visto volviendo a la era no millenial, sino a la era de los centenials, con toda esta creación en Reels, en Instagram, TikTok y demás. Bueno, pues, como ya lo sabrás, mi público hace parte de muchos jóvenes y niños, gracias a la voz Kids, a mi reality favorito. Entonces, haz de cuenta que me he tenido que acoplar un poquito a las redes sociales y a lo que mis seguidores quieren ver. A mis niños les encanta ver mis TikToks y mi cambio de ropa, mis bailes, bueno, todas esas cosas divertidas que podemos hacer dentro de la casa. Yo creo que TikTok llegó como una herramienta para divertirnos y mostrar nuestra personalidad. La verdad es que yo disfruto demasiado de esa red social. TikTok me ha hecho creer Reels que se parecen mucho a TikTok, pero en Instagram me ha parecido una sensación, me ha parecido una maravilla. Bueno, acá pueden ver. Ay, con Juan. Todo lo que digas, todo lo que digas lo tenemos. Pues nos apureo. Espero, esperemos que este año podamos hacer la voz Kids porque era uno de los planes de Caracol. Vamos a ver qué va a pasar ahorita retomando todo este tema. Pero es un sueño que tengo, volver a la televisión. Me hace tanta falta también la televisión. Por eso me descargo en redes sociales y hago de todo en redes. Bueno, muy bien, muy bien, Milau. Eso es. Entonces, Milau, pues nada, una invitación para la gente para despedirnos. De que cumplen sus sueños, de que se motiven y salgan adelante con lo que se sueñan. Y que vencer los miedos es posible y salir adelante, como tú lo hiciste con tus sueños y con estructurando un propósito y acompañar a tu familia es posible. Bueno, todas esas personas maravillosas que se conectaron en este espacio tan feliz, tan happy. Los quiero muchísimo. No duden jamás en sus capacidades, en sus virtudes, en sus valores. Cada uno de nosotros estamos acá por una razón, con un propósito. No les dé miedo soñar, no les dé miedo cumplir sus metas. Háganlo con todo el amor del mundo y van a ver que van a llegar muy lejos, pero siempre confíen en ustedes. Mi Yuli, gracias por este espacio tan maravilloso, tan lindo. Te quiero mucho. Gracias a ti también. Donde tú me veías como una chiquitica entrando a las discotecas con... Entrando a una discoteca. Qué chévere que era. ¿Te acuerdas una vez que tenías 16 años en los premios shock que no te querían dejar entrar? Y te metí por el backstage. Y cómo no... Creo que te cambiaste el uniforme del colegio, como en el baño. Dios mío, ¿cómo pasa el... No sé si Mariana le hace para esto, pero así fue. Qué tal, de verdad, se me había olvidado eso. Se me había olvidado. Yuli, tú y yo tenemos muchas memorias. Y muchas otras historias. Muchas historias, mi Yuli. Qué bueno que... Bueno, hoy hicimos otra memoria juntos. Y tan pronto salgamos de esto, que sigan muchas más. Así es, así es, mi Laubella. Te quiero muchísimo, gracias por el espacio, gracias por tomarte el tiempo de haber estado acá. Y pues nada, nos veremos pronto, nos abrazaremos pronto. Saludos a tu mamá, a tu hermanos. Y te mando un abrazo gigante. Y nos vemos en Tarima pronto. Nos vemos en Tarima pronto, ojalá. Así va a ser. Un besito, te quiero mucho. Juan, te quiero yo a ti. Qué carisma tan increíble el de Lau. Gracias, Lau, por tenerte acá. Te quiero mucho. Eres parte de la familia. Y espero nos acompañes muy pronto en un viaje que vamos a tener en un Nissan Sentra maravilloso que nos van a prestar, donde vamos a montar en varios Nissan Sentra a todo el equipo del Be Happy. Y vamos a estar viajando por Colombia. Ojalá les podamos mandar foticos. Creo que ya merecemos viajar. Y qué delicia poder viajar en carro por todo Colombia. Entonces, si están nosotros, el equipo del Be Happy de un Nissan Sentra, pueden pedir un test drive que le lleven a la casa. Se conectan a la página, solicitan el test drive, o llaman a una de las vitrinas de Nissan, y ahí pueden solicitar test drive del nuevo Nissan Sentra. Y de por todo, vamos en la carretera con el equipo del Be Happy. Y a mis amigos que impulsan sueños, que son mis amigos de Impulsa, van a tener un eslabón, un curso, le llaman un eslabón al comercio electrónico. Van a tener un live muy importante el 2 de septiembre a las 3 pm. Vayan ya al Facebook, Te Impulsa, suscríbanse, quédense ahí pendientes. Y ahí les va a llegar una alarmita recordándoles que el 2 de septiembre a las 3 de la tarde van a tener este taller o este curso del eslabón, un eslabón importante del comercio electrónico. Comercio electrónico, tengo entendido que fuimos uno de los países en Sudamérica que más creció comercio electrónico durante toda esta crisis. Pues es importante saber por qué, cuál es el emprendimiento o ese impulso colombiano que está generando que esto pase y por qué estamos comprando desde internet o desde digital los colombianos. Es importante entenderlo, es importante meterse en estas nuevas ondas o en estas nuevas tendencias que tenemos de compra. Impulsa, 2 de septiembre, 3 pm en el canal de Facebook. Suscríbanse ahí. Exma y Be Happy Fest se unen desde un mismo propósito. Cambiar el mundo desde las ideas, la iniciativa, el liderazgo y la felicidad. No te lo puedes perder. Cambiar el mundo desde las ideas, la iniciativa, 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 la iniciat